Bueno, yo creo que hay que corregir ciertas cosas, ciertos matices, pero yo creo que puedo sacar una valoración positiva. Creo que en la primera parte estuvimos bastante bien, bastante serios, haciendo un partido desde atrás, digamos desde atrás hacia adelante y defensivamente sobre todo bastante bueno. Y bueno, es cierto que también después de la expulsión todo cambia un poco y al final ya se notan los partidos de pretemporada, las cargas de pretemporada y bueno, pues al final es un resultado que evidentemente nosotros no queríamos, pero más allá del resultado yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas, con buenas sensaciones, cosas que corregimos de partidos anteriores y poco más. Yo creo que sirve sobre todo para corregir cosas que de cara al futuro nos van a hacer falta y poco más. Sí, es cierto, hombre, que en dos partidos de esta pretemporada hemos acabado jugando con 10. La expulsión al principio parecía que no iba a sacar la amarilla, pero bueno, cuando vio sangre tenía que expulsarlo y ya está. Está claro que te condiciona, porque sobre todo en un partido de pretemporada en el que estás trabajando y estás terminando de pulir ciertos detalles, pues te condiciona. Pero bueno, también es algo que te puedes enfrentar durante la temporada y que quizás también te viene bien trabajarlo. Y bueno, pues se han comentado también cosas que incluso con 10 jugadores se pueden hacer, como mantener la línea sin tampoco regular tanto. Y bueno, bien. O sea, yo creo que hay que intentar sacar siempre lo positivo de todos estos partidos. Cosas que hay que corregir, cosas que se hacen bien, las cosas que haya que corregir hay que hacer hincapié en ellas y las cosas que se han hecho bien hay que seguir haciéndolas. Pues mira, con muchas ganas. Yo creo que el equipo está deseando ya dejar atrás o terminar la pretemporada y empezar la competición, que al final es lo que les gusta a todos los jugadores. Con todas esas buenas sensaciones que se van encontrando a lo largo de la temporada, que en pretemporada, por las cargas, por los entrenamientos, las dobles sesiones, todo eso, pues el cuerpo se tiene que ir adaptando. Y más después de todo el tiempo que hemos estado parado. Y ya te digo, con muchas ganas y veo a la gente, no con ansias, pero bueno, sí con mucha motivación. No, si te digo la verdad, prefiero perder todos los partidos de pretemporada y ganar el primero, que no al contrario. Entonces, bueno, al final también nos hemos enfrentado a muy buenos equipos en la pretemporada, que creo que nos sirve para medirnos en todo tuyo. Yo creo que todos hemos estado a la altura. Y ya te digo, o sea, que resultados negativos de pretemporada en cuanto a los partidos, en cuanto al resultado. Bueno, sí, es verdad. Todo el mundo quiere ganar esos partidos, pero prefiero perderlos todos y ganar el de Sevilla Atlético. Bueno, va a ser un campo complicado. Hemos visto un campo de césped artificial. Nosotros no estamos acostumbrados y no hemos, de hecho, no hemos entrenado en toda la pretemporada en césped artificial. Pero nada, nos tocará adaptarnos al campo, a la situación. Es cierto que también el viaje es un viaje bastante largo, pero en lo que hay tenemos que ir allí con todo, igualmente. No, mira, nosotros más que presión, que eso solamente nos refuerza. El saber, nosotros mismos sabemos que hay un gran equipo, que hay grandes jugadores, que hay un gran cuerpo técnico. Y eso nosotros lo sabemos. Sabemos que nos enfrentamos también a otro equipo, que también, evidentemente, van a tener muy buenos jugadores. Pero sencillamente nos hace que nos centremos más en nosotros, que confiemos plenamente en la plantilla y sin ninguna presión añadida.